Mi nombre es William Arley Correa Correa, tengo 17 años, estoy cursando en este año el grado 11 y vengo aquí al kiosco Vive Digital desde sus inicios el año pasado. En estos momentos vivo con mi mamá, mi papá y tengo 7 hermanos. Resulta que yo aquí en el kiosco pude realizar una prueba piloto que se hizo para la prueba del IFES. Con esta prueba tuve la habilidad de que ya sabía más o menos cómo iba a ser la metodología de la prueba del IFES. Y pues aquí, gracias a que aquí en la vereda está ubicado el kiosco de digital, lo pude realizar. Este simulacro o prueba piloto me sirvió mucho para ir allá y saber ya cómo iba a ser el tipo de prueba que iba a presentar. Pues en la prueba obtuve un muy buen puntaje, fue de 341, quedé en un puesto 29 entre 1000. Y este puntaje que alcancé me dio para que me otorgaran una de las 10.000 becas que está ofreciendo el gobierno para la educación superior. Esta beca incluye el pago de la matrícula en la universidad cada 6 meses. Y por tener que trasladarme de un municipio a otro, también me dan una beca de sostenimiento por 5 salarios mínimos cada 6 meses. Gracias a esta beca me postulé a la Universidad de Caldas en la Facultad de Medicina. Yo me enteré de las becas porque me dio por visitar la página del ICTEX y pues vi el tema de las 10.000 becas. Bueno aquí en el kiosco de digital ya he encontrado varias herramientas, sobre todo los cursos, he hecho varios. Pero digamos así el que en el que he hecho más énfasis y me ha importado más es el de LibreOffice Imples. Porque ya he aprendido a manejarlo muy bien y por medio de él me ha ayudado ya en varias presentaciones y exposiciones que me ha tocado hacer en el colegio de diferentes temas. Tanto a mi familia como a la comunidad en general el kiosco de digital ha sido muy útil. Debido a que por medio de las actividades hemos aprendido a manejar muchas herramientas, páginas del gobierno, gobierno en línea. Podemos hacer tareas, talleres, investigaciones aquí en internet. Y pues si no estuviera el kiosco de digital aquí nos tocaría que desplazarnos hasta la cabecera municipal de Naito. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias!